En esta sección vamos a conversar con la periodista de nuestro canal aliado Cristina Caicedo sobre uno de los acontecimientos más recientes en Estados Unidos, la decisión de Michael Flynn de apegarse a la quinta enmienda contra la autoincriminación en el caso donde se investiga la supuesta intervención rusa en las elecciones presidenciales del 2016. Hola Cristina, un placer tenerte acá. Bueno, algo que no se puede decir que sorprendiera es que el ex asesor de seguridad Michael Flynn se apegara a la quinta enmienda, ¿cierto? Bueno, sí, según los medios de comunicación aquí en Estados Unidos se anticipa que Michael Flynn, como tú mencionabas, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, precisamente opte por esta opción para no tener que testificar en público, esto según un llamado de lo que es la Comisión de Seguridad del Senado del Congreso aquí en Estados Unidos. Entonces, esta quinta enmienda le permite al individuo protegerse de lo que se denomina como una autoincriminación. No sorprende, como tú dices específicamente, porque en ocasiones anteriores, precisamente Michael Flynn también se ha negado en testificar en público sobre esta investigación. Actualmente, el ex asesor de seguridad nacional está dentro de cuatro investigaciones que se están llevando aquí a cabo en Washington. Esta decisión de Flynn de no facilitar voluntariamente los documentos que le había solicitado la comisión genera más dudas sobre sus supuestas relaciones con los funcionarios rusos. Bueno, lo que pasa aquí precisamente es de que el presidente Donald Trump hizo referencia a esta quinta enmienda cuando era candidato presidencial, en donde él de alguna manera dijo, parafraseando, que la persona que se niega a testificar y se atiende a esta quinta enmienda es de dudosa, es de una, se puede decir que es de alguna manera es dudoso que opte por esta opción diciendo que normalmente debe ser, de que debe ser culpable si opta por esta quinta enmienda. Ese ha sido precisamente el problema en esta ocasión. No necesariamente el hecho de que una persona, un individuo, opte por la opción de la quinta enmienda no significa que sea culpable, pero como el presidente Trump cuando era candidato hizo este comentario, definitivamente se ha causado algunas dudas dentro de los medios de comunicación y algunas opiniones aquí en Washington. Recordemos que Flynn fue despedido de su puesto por el presidente Donald Trump por mentir sobre sus supuestos contactos con estos funcionarios rusos. Ahora que este se niega a entregar los documentos, ¿será que las autoridades tienen otras formas de acceder a ellos? Bueno, en este caso ya entraría entonces una orden judicial. El caso de que él todavía no está bajo, podríamos decir, un juicio criminal, todavía no se le ha acusado criminalmente de nada. Si él decide, si él es, de alguna manera, esta investigación ya pasa a una corte y esta persona, Michael Flynn, decide no colaborar con la justicia, entonces sí se podría decir que es obstrucción de la justicia. Sin embargo, en este momento esto ha sido una audiencia a la cual lo han convocado por parte de la Comisión de Seguridad del Senado. Entonces, hasta el momento no hay un proceso criminal contra él o no hay un proceso de alguna manera por parte de un juez que le haya ordenado a él proveer esta información. Y cambiando de tema, el mandatario Trump ya se encuentra en Israel y visitó el Muro de los Lamentos. A su llegada, el primer ministro Benjamín Netanyahu y él se mostraron bastante honrados por la primera visita. Entonces, vamos a ver sus reacciones en el momento en que Trump llega a tierra en Israel. Su visita aquí, Mr. Presidente, es históricamente históricamente históricamente. Nunca hubo la primera visita a un presidente de los Estados Unidos incluyó una visita a Israel. Gracias, Mr. Presidente. I am deeply grateful for your invitation and very, very honored to be with you. On my first trip overseas as president, I have come to the sacred and ancient land to reaffirm the unbreakable bond between the United States and the state of Israel. Quería mencionarte, Cristina, que es interesante que el mandatario primero visitara Arabia Saudita y luego Israel, que son países que no tienen ningún tipo de relación. ¿Qué se cree que Trump quiere dar a entender con esto? Bueno, la visita del presidente Trump a esta región precisamente es como para reforzar el liderazgo de Estados Unidos en el Medio Oriente. Como tú mencionabas, Arabia Saudita es una región muy querida por Israel y precisamente el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le pareció un poco preocupante el hecho de que Estados Unidos le haya vendido cerca de 110 mil millones de dólares en armas a Arabia Saudí. Entonces, de alguna manera está tratando de limar asperezas en la región, una región que ha tenido bastantes conflictos en los últimos años, pero la misión, una vez más, del presidente Donald Trump es reforzar el liderazgo, intentar de manera simbólica, de alguna manera buscar una conciliación entre Israel y Palestina, ya que en el día de hoy estuvo con Benjamin Netanyahu, mañana se anticipa que esté con el presidente Abbas. Entonces, esa es la misión por parte de su primer viaje internacional como presidente de Donald Trump. Bueno, ahora que lo mencionabas, lo de las armas, se dice que distintas actividades que el presidente ha realizado fuera de las reuniones, como el ser condecorado en Arabia Saudita, opaca los acuerdos que se firmaron y que incluyen la venta de estas armas. Bueno, sí, precisamente este acuerdo y esta firma fue algo sorpresivo. Sin embargo, el presidente Donald Trump se conoce por no hacer, de alguna manera, las cosas que se esperan, sino que, de alguna manera, hacer cosas diferentes, como tú mencionabas anteriormente, la visita al Muro de los Lamentos como primer presidente en el cargo de Estados Unidos en visitar esta zona. y ha sido definitivamente importante para él, de alguna manera, reforzar, como te decía, el liderazgo de Estados Unidos en la región. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por tus aportes. Vamos a estar al tanto. Gracias a ti.